nada de verga durisima wey hey y se si no 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 la neta si wey la neta si p**** m**** m**** marca los papi que esta aqui arriba de nosotros no arriba no estan wey acaba de llegar a tirar de ahi aca aca a la verga zombe a1 we na mas aqui zombe a una ratita de donde de donde dan it? del techo y mas si del techo y mas de que parte? a ver crackly espérame espérame que traigo a la a la copia a la a la muerto a la maté a uno abajo esta un compa se metio aca aca esta aca esta aca aca esta aca esta buena buena fito buena fito voy contigo su p**** no se va 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 que buena bola que buena bola esta caerno aca 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 uno avanza arriba de usted lo bien lo marge muerto muerto que buena aca usamos otro atrás por la pina si aca Aquí viene Buena Chris Falta uno, falta uno, está con él ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está Chris? Está aquí conmigo creo wey Aquí está Están arriba todos, están arriba No tengo placa ¿Arriba en dónde wey? ¿En el techo? Aquí, 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 aquí Sí No tengo placa ¡Van subiendo, van subiendo, van subiendo! ¡Van subiendo! Uy, no tengo placa Ahí vola, ahí alante Muerto, muerto Uh Uy, cabrón aquí ¡Chinga! ¡Chinga! Aquí abajo Dos abajo Voy contigo a matar, voy contigo a matar Ah, la mierda No, me hice un cagado Te muero V Galv ¡En cima! De arriba me están dando, voy Que buena bola Que buena bola Kiendo confirmado We've located the rest of them Tu madre Me cagé Me cagé pa un plot Y mole Seguindo pisoа Tu darkonnen Tu acá vamos Hijo de la verga güey Hijo de la verga güey Hijo de la verga güey Oh la verga güey No lo vi mal En que puto momento ya me ataste miedo güey Nooo, ay nooo Que hueva güey Pues Fum... Fumf... Fumzig... Fumzig... Drei... Yare Alte Ah te impresione brother Te impresione No 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 es imposible No 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 es aquí por la tienda Me voy a tratar de subir No está Opa ¿Puedo subir, eh? Hay gente arriba, eh, güey. Sí, sí, sí. ¿Cuántos están arriba? ¿Los ven o no? Eh, me estaban dando como dos, güey. No sé cuántos, pero como dos. Hay unos pinches plaquitos por aquí, güey. Aquí afuera están dos snipers, si quieres. ¿Dani? ¿Están buenos? ¿Están cayendo a load up? No, 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 no. Aquí. ¿Se puede quedar luego o no? Sí, 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 dale, te cubro, te cubro, te cubro, un corto. Te cubro, un corto, te cubro, un corto. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, 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 dale. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya está, ya, ya está. Déjate morir, déjate morir. Cuida, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Bueno. Estoy contigo, Chris. Estoy contigo, Chris. ¿Dónde estás, Chris? Está arriba, está arriba, está arriba. No, wey, es que nos quedó en el strike. Aquí, dos, dos, dos. Baje a uno y el otro. Me está matando, eh, perro, ya. Chico, ya lo van a remir. Sí, 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 tengo, tengo, tengo. Tenemos gente atrás, wey. Tenemos un chingo aquí. Dejadamos de puta madre, wey. Dejadamos de puta madre, wey. Está en el techo, eh. En el techo del mundo. ¡Aaah! Por arriba. ¡Que mames, wey! Cuidado, Chris. Cuidado, Chris, güey. Son tres, wey. No, ahí está pelante. No, madre. Si, te digo estábamos, estábamos súper mal ahí ¿No salió alguien? Ya, ya salió Ya salió Estuvo rico ahí fue Si No mames, ¿Llevas un chingo de skills? ¿Cómo se trae? 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 ¿Qué tanto más estás diciendo uno? No sé La primera clase de alemán La verdad No sé Sinceramente no sé qué estoy diciendo Le gustan los de 30 años ¿Cuál estoy diciendo? ¿Es cierto? No estoy diciendo niñas Niñas o niñas 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 Aquí hay una M13 custom Y un sniper creo Están de ser las mías Yo creo Sí Sí Son las mías ¿Me lo voy a subir? No sé El soldier incoming ¿Dónde güey? Te voy por el... Te voy por el... Aquí hay un sniper Eh... Bueno Bueno A ver Chris ¿Qué pedo güey? ¿Qué hacemos güey? ¡Arriba tenemos gente güey! A ver Chris Y diga a Dan ¿Qué pedo güey? Aquí en el... Que un chingo güey Copiad Dale Fabiá Dale Chum Cortísimo Ok, copiad Qué buena Te va... En el lodo En el lodo ¿Qué? Ya lo tumbé Buena Oye, pero arriba hay un vato güey Un sniper Uy, caramba Esto me quedó Ooooo Ooooo A ver, voy a recolectar las armas de esos cabrones ¿Se acceden por aquí? Sí, aquí Ahí están güey, ahí están güey Dale, dale, dale Vamos a cuchar, lo vamos a cuchar Está roto, está roto Chris Ya, full kill Vale, rápido Aquí un chingo, madre Vamos a recuperar nuestras armas Sí Sí A ver, estoy solo Deben estar por aquí Vaya, obvio Be advised Enemies depload a bi-station Oh Oh Puta, balas de... Sniper no traen ni unas Estos pinches putos A ver, ¿puedo comprar? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar de entrada? ¿Puedo comprar de entrada? ¿Puedo comprar de entrada? Puedo comprar de entrada ni las cosas Aquí algún sehen com da Los Estos Encomendados Ahí tenemos un chingo de gente aquí Sí, sí Voy a 不要 estar esta madre Vámonos a meternos, no hay que meternos a A MOL no, vamos a estar mas cubiertos Concuerdo, 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 concuerdo Concuerdo, concuerdo, concuerdo Va el techo, va el techo, va el techo Va el techo Ya pegamos gente en MOL pero... Si, si, si No me puedo mover Tirado, tiré, tiré Me tiraron el MORTEL Voy a pujar, voy a pujar Yo me matamos a perro ¿Qué pedo? Cris, sigue, si Si aguantamos, si aguantamos el techo Ganamos, wey ¿Te de acuerdo? Oh la verga, wey Si, 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 van a subir, van a subir Tranquilo, tranquilo Por donde, por donde Me quito, me quito, me quito, me quito, me quito Me quito, perate, perate, perate Ahí está, ahí está Tranquilo, tranquilo, no pasa nada ¿Tienes gente en el techo? Lo retiré, lo retiré Copiad Lo voy a rematar Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena No me encuentro por donde, chupita Cabrón No mames, en que momento me até cinco, cabrón Aquí en el puente Oh la la, aquí estamos, puta Se echó al agua, no? Aquí estamos, por madre, wey Si Aquí atrás, atrás No No, 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 no Buenísima, buena Se está reviviendo, se está reviviendo Buenísima No mames Voy por Dan, voy por Dan, voy por Dan Voy por Dan Tu cubre, tu cubre Algo, 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 algo Tirado, tirado, tirado Perdón Yo emprendí a Inflare No, 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 yo emprendí a Inflare Voy para allá, voy para allá Me mataron a Inflare, cabrón No lo veo, no lo veo No lo veo No, pues salte, salte, salte Que te chingues, wey Bájalo otra vez para acá Bájalo para acá No veo, no veo el fren, wey Déjalo, déjalo, déjalo No te vayas a morir, wey Si, si lo podemos sacar Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Acá vivo Ya lo esquivé Acá Venga, este es un A ver, ¿un bye? Si, si, si Ya fue, ya fue, ya fue Están reviviendo Este es el otro abajo, abajo Ahí está No vi el bye, wey Y el, el flare, wey Pues igual lo iban a agarrar en algo, wey Pero ya déjalo, wey Ok, copiado Copiado Blood, ¿o? No?, lo sé Sofía Lo tengo abajo, lo tengo abajo Lo tengo abajo, lo tengo abajo Lo tengo abajo, wey ¡H lágrimo, wey! ¡Ah ¿Está chida mi Lackman? ¿Está chida mi Lackman o qué, Cris? 23 kills chingas a toda tu puta madre, Cris. Con todo respeto, güey. Con todo el biche respeto que me verdes, güey.